hoy se hoy se hizo viral auron play estaba en tendencia en twitter auron play estaba en tendencia en twitter hoy no sé si es por esto lugares es por esto luego de que se hiciera viral hoy un clip de pipe punk diciendo que él y el dead estaban planeando una posible serie de los sao games y los seguidores de auron lo acusaron de querer plagiar la serie este explicó que no es así y que le sabe mal que la gente piense eso si quiere hacer una serie de sao pero sólo si auron no la hace o sea el dead ha anunciado otra serie de sao pero si auron ya ha dicho que la va a hacer auron ya ha dicho que la base auron creó sao nombre a ver pero si ya hay uno que está haciendo una serie no es que la creo no pero si hay uno que ya está haciendo una serie es como si de repente yo saco karmaland o si yo saco una serie del juego del calamar en micrath no a ver como poder puedes no tampoco que tontería no que tontería no como poder pues claro que puedes no hay muchas cosas para recrear en micrath sí pero bueno si te apetece hacer lo mismo qué tontería no hay también encontré un tuit de tiktok diciendo que me voy a robar la serie de auron play no es porque creo que es este parece que ayer o antier no sé exactamente cuánto pipe estaba hablando acerca de los sao games 2 para los que no conozcan sao games 2 es una serie de bueno no serie perdonar un evento de minecraft hizo auron play el año pasado un poquito polémico el evento porque no bueno pasaron cositas en el evento no pero eso equis bueno se supone que iban a hacer un sao games 2 y pipe había hablado por bueno le había mandado un mensaje a auron diciéndole que tiene un montón de ideas creo creo yo que pipe le mostró un documento o no estoy seguro si se lo mostró no un montón de ideas a mí personalmente si me mostró dicho documento vale donde me enseñó de las ideas que tenía y ese pedo vale no solamente de este proyecto sino de otro otras ideas que tuvo para otro evento que de hecho estamos planeando hacerlo en roblox y enseñó me enseñó este documento donde hablaba de los sao games y este pues ese día platicamos yo y él un ratito pero bueno esto lo que dijo ayer pipe está súper mal cortado el clip vale porque hasta se nota que está mal cortado pero aún así la gente solamente tomó esos 15 segundos para para pues pensar lo que querían pensar no jodan porque según yo ahorita está como que estresado ahorita trae digamos no sé si pedo existencial o trae algo o sea se nota desde que aquí está aquí está hablando de que auron pues ahorita no no está en sus en su mejor momento no que no se siente bien que pues obviamente no quiere estar haciendo de qué proyectos ni nada se perdonó por todo el pedo que pasó en febrero lo que pasó y así yo tampoco quiero ni presionar ni joder ni nada pero si él ya dijo que los quiere hacer él se va a tomar el tiempo y el día que me escriba si es que quiere se hace igual te ya me dijo que me lo comentó me dijo si él no las quiere hacer te voy a insultar me puedes insultar lo que quiera hola guapo saludos desde méxico un beso muchísimas gracias tío esa notificación es la que menos aparece y cuando sale me asusta cuando sale me pego un susto porque digo tú escuchando a ardala dónde tardar a entrar en mi cuarto a ardala pero claro me puedes insultar por supuestísimo muchísimas gracias amigo si no te escribe lo hacemos tú y yo y hacemos ahí se cortó obviamente porque yo sé lo que va a decir vive porque también me lo dijo por privado me dijo no pues que no dije eso güey o sea después de sí va a decir lo que lo que hablamos y lo que hablamos con pipe fue algo muy aparte muy diferente a lo que parece en ese clip vale ahí parece que literalmente yo le dije pipe bueno si él no quiere yo lo hago a ver si lo hacemos juntos vale primero que todo cuando hablamos con vive mencionó la idea dije güey que chingón que chingón la idea y que chingón que pues ahora no esté esté interesado o sea porque primero eso saludos churra cómo está el salseo a mí me quitaron del chat exclusivo de dallas llorando fuerte porque porque pero me alegré por mi amigo porque pues es algo chido para él sabes que ha quitado la suscripción de miembro que agua muchas gracias por renovar 21 mesazos esos ideas las tomen en cuenta sabes y segundo pues me contó que pues que pues el vato pues igual no estaba muy muy activo que si estaba interesado en hacer algo que si le había gustado la idea o que lo había mencionado en directo que aún no había mencionado que que si le había gustado la idea pero que que no le había escrito nada a él directamente que no sabía si de verdad si es si había interés o o posiblemente ahorita como estaba muy desgastado y todo ese pedo con el tema de la funa y eso que posiblemente no quería saber nada de proyecto entonces como que él pues no no sabía si se va a hacer o no a lo que yo le dije ok bueno si él no quiere hacerlo si quieres dile o a juan oa comacha que también estaban creo que involucrados en el en el proyecto que pues yo les ayudo o sea con tema organización y todo ese pedo para que se haga el proyecto sabes si él no puede por falta de tiempo por falta de ganas etcétera y pues acá hay un este otro streamer que también tiene ganas de hacer cosas así sabes y que me encantaría involucrarme de alguna forma si es que se puede sabes si no pues no pasa nada sabes o sea ayudar a testear cosas ayudar a poner ideas pues o sea siento yo que tengo la experiencia en este tipo de cosas sabes y eso fue lo que le dije vale la otra que le dije fue ahora si no se llega a hacer por alguna razón pero tú aún tienes las ideas y quieres hacer algo con esas ideas pues hagamos otra cosa y usamos tus ideas para otro proyecto vale que no tenga que ver nada con sao no se llame sao que no tenga absolutamente nada que ver con el tema de de eso sabes pero simplemente un proyecto tuyo aparte digo tus ideas tan chidas luego por eso más bien por eso le acepté el proyecto de del otro bueno les digo ahorita el otro proyecto que me presentó es un single player en roblox que va a estar muy muy cool que va a ser la idea es que pongamos a unos 60 a 70 streamers a jugar una historia que pipe creo que se me hizo muy chida la neta no voy a dar mucho spoiler porque la neta la mayoría todavía está como muy muy cerrado y también no sabemos si se va a hacer o no me parecieron muy muy cool sus dos ideas o sea la neta y yo le dije de que pues la neta la de la que quiero hacer en roblox si te ayudo a hacer voy a contratar el equipo lo vamos a hacer etcétera todo se va a hacer bien y la otra y la otra que era la de los sao para aurora le dije si es que llegar a pasar de que pues él por alguna razón no quiere no se hace lo que quieras y tú aún quieres hacer esta idea en otro concepto pues lo hacemos yo tengo el equipo para hacerlo y te ayudo con eso en vez de hacer el proyecto y ya para qué muestran sus ideas a la gente justo estaba pensando lo mismo batia todo este lío se ahorrarían si no dicen nada pero es que aparte es de primero de primero de youtube de tweets y de todo nunca digas las cosas antes de hacerla nunca puede salir pues es que fíjate tú lo que ha mencionado un posible pensamiento un posible pensamiento vale o sea ni siquiera es algo que tengan confirmadísimo que vayan a hacer sino del palo que del palo que bueno que si auror no la hace pues la podríamos hacer nosotros simplemente pero es que podrían hacerla hasta aunque auror lo hiciera no lo hagas el mismo día evidentemente lo haces en otro momento y ya está eso porque eres mi amigo vale pero nunca dije vamos a hacer sao games 2 vale por mis huevos sabes porque honestamente podría podría hacerlo a veces así podría agarrar y decir quiero hacer otros sao games en minecraft sabes si puedo vale nadie me lo impide así como nadie me impide hacer una serie de arc y ya existía arcadia o alguien me impide hacer una serie de ruse porque existe egolat nadie me impide hacer una serie de minecraft basado en la película de sao porque la película de sao nadie de acá tiene los derechos sabes y aunque los tuviera al estar inspirado en no necesariamente quiere decir pueden llegar a pasar lo de lo del proyecto 176 en gta y aunque si tuviera derecho y todo ese pedo pues simplemente no le llamó claro que puede hacerlo pero algo más original no queda mal a ver entiendo que aunque hagas algo con la misma temática puede pueden no hacerlo exactamente igual no sao y ya sabes sabes no es que la gente me da coraje porque todos lo agarraron como en plan dead es un malvado y se quiere robar ideas no o sea literalmente yo le dije a mi amigo si ocupas ayuda en alguna de estas cosas yo te ayudo porque soy tu amigo y tengo la capacidad tengo la experiencia y tengo el equipo para ayudarte sabes eso es lo que yo le dije a él no le dije ah están muy chidas tus ideas te las voy a robar pero pues no obviamente todo lo van a ver mal obviamente todo lo que haga el dead es una mierda todo lo que el dead intente hacer es lo peor sabes y por más que les expliques porque hoy les intenté explicar en twitter literalmente que yo no haría eso y aún así había pinches niñas enojadas sabes por más que les expliques palabra por palabra yo no haría eso porque no se me hace chido no se me hace moralmente correcto te dicen ah entonces por tus huevos si lo vas a hacer sabes o sea que más quieres que te diga la gente es estúpida no no puedo explicarles más que eso yo respeto mucho las ideas de la gente sabes respeto tanto el trabajo de otra gente puedes preguntarle a cualquier persona que ha trabajado conmigo y lo saben o sea de hecho el otro día que estábamos aquí con juan y con nene los dos estaban diciendo de que yo era muy buen jefe que la neta siempre siempre lo fui y que siempre respeté sus cosas siempre respeté las cosas las ideas que tenían porque es cierto yo nunca he sido una persona que me gusta darle créditos a alguien o pagarle menos o robarme cosas nunca en mi vida he hecho eso y ni lo voy a hacer sabes tío hay una temática del among us en fornite esta mochila es verdad o es una especie de mod que soberbio discuten por unas tonterías esta gente tío lo de auron era sao clásico lo del dead es sao especial pero que chorrada pero todo esto es porque también se dejan mucho influenciar por por las movidas de la gente en el chat o sea y en twitter que empieza la gente en el twitter ay te has copiado hay no se que hay no se cuanto y les afecta realmente o sea yo realmente si quiero hacer algo igual o parecido a lo que ha hecho algún colega mmm lo hago y punto otra cosa es que tú decoy muchísimas gracias otra cosa es que tú con todo tu huevo cada paso que da tu cada paso que da otro creador mmm cojas y los hagas exactamente igual eso si toca los huevos vale pero una serie de sao la salsería soy muy tierno 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 ¿tú sabes de leyes? yo 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 yo